Mi nombre es Juan Peña y soy el CEO de Orbitaleos, una empresa que nace del Máster de Teledetección de la Universidad de Valencia, poniendo un poquito en valor todo el conocimiento científico que tiene esta universidad, que es pionera en teledetección, y también poniendo el valor, el conocimiento operacional de los fundadores que tuvimos la oportunidad de trabajar 12 años en teledetección aerotransportada en salvamento marítimo de España. Y lo que hacemos es utilizar análisis avanzado de imágenes de satélite para resolver problemas de la industria y de las organizaciones, normalmente relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y problemas o retos de negocio. Estos datos a día de hoy son tremendamente valiosos para los retos a los que nos enfrentamos. La teledetección a día de hoy está empezando a convertirse en una herramienta que democratiza el acceso a datos espaciales para resolver problemas reales. Los satélites son capaces de ver información que el ojo humano no es capaz de ver. Por otro lado, no descansan nunca, están continuamente recogiendo datos, recogiendo imágenes sobre el planeta. Y en tercer lugar, trascienden todo tipo de barreras humanas. Entonces, para desafíos globales como los que tenemos a día de hoy, nos parecen una herramienta completamente increíble.